por tu tiempo. Te mando un abrazo. Abrazo grande para ambos. Te lo contamos en la apertura y muchas veces, lamentablemente, te mostramos nenes y nenas en la línea de fuego, de ataques violentos, de asaltos y demás. Pero esta vez el ataque fue brutal y termina con una nena herida de bala. Maxi, nos ibas a anticipar qué pasó con Abril, que tiene seis años, que está internada y que realmente la cantidad de tiros que pasaron cerquita de ella no se pueden creer. Imaginate, Milba, los que nos están viendo, 11 de la noche, habían terminado de cenar una familia cuando escuchan más de 20 disparos. Claro, uno dice, ¿qué está pasando? Y observa que una de las nenas, de las hijas en este caso, de este matrimonio, Nicolás, el papá de Abril, de seis años, la ve a la nena que se cae desmayada detrás de la puerta. Y ahí empieza a correr un charco de sangre. Automáticamente la calza a su hija la lleva al toalet de la planta baja para asistirla sin entender la situación. Y después le voy a contar qué sucede, porque claro, la llevan de urgencia a un hospital cercano de Morón. Nosotros estamos en Urlingam. Pero la historia cómo comienza ayer a las 11 de la noche. Este es un barrio semicerrado de la calle Pedro Díaz al 2000, en William Morris, partido de Urlingam. Son dúplex, en un complejo, digo semicerrado, porque tiene solamente un ingreso en una calle principal de la avenida Pedro Díaz. Pero dos delincuentes, hasta el momento NNs, para la policía, han ingresado por Poeta Rizo, que es la calle trasera que tiene este predio cercado, aquí este barrio semicerrado, un predio importante de un sindicato. Ingresaron por este lugar y a unos 70, 80 metros aproximadamente, empiezan a los disparos. La primera pregunta que cuando llegamos al lugar teníamos mientras caminamos este sector, porque los más de 22 disparos impactaron, son prácticamente imperceptibles, porque la realidad es que hay que buscarlos en casi todos los frentes de algunos de los dúplex de este complejo. Pero la pregunta, les decía, era, si había habido algún intercambio de disparos con la policía, ¿por qué se genera este gran tiroteo? Ahora les voy a contar las armas, porque no se habla solamente de 9 milímetros de calibre 32 o 22 recortadas, sino también se habla de una ametralladora, de una UCI. ¿Por qué les digo esto? Porque fíjense el impacto de bala que hay en la puerta de la casa de Abril. Abril estaba del otro lado jugando con sus patines, con sus rollers. Había terminado de patinar en el living comedor de esta vivienda. Cuando sucede esta tremenda locura, el impacto de bala le ingresa por la espalda a la altura del homóplato del brazo izquierdo y le camina esa bala y le quedó alojada ahora entre dos costillas y le rozó el pulmón. Hay que decirlo, en estos momentos, Abril, mientras estamos dialogando y le estamos contando esto a la gente, la están operando en el hospital militar central de la capital federal. Si les parece bien, es muy importante la recorrida que recién hicimos en este lugar, que gentilmente Juan Carlos Galarza, que es el abuelo de Abril, que está pidiendo cadena de oración, Milba, para esta criatura, para su nieta, que le dijo unas horas antes que quería ser artista. Abuelo, quiero ser artista. Abuelo, mañana te voy a ir a ver con todo esto de la pandemia. Bueno, hoy la nena está peleando por su vida. Recibió un impacto de bala. Si les parece bien, compartimos la nota que gentilmente Juan Carlos, su abuelo, nos abrió la puerta de su casa. Y ustedes presten atención a este detalle. El impacto de bala de la puerta, que recién les mostraba, lo que es, pero del lado de adentro. Y el más complicado de los disparos es este que vamos a observar. Este impacto de bala. Del otro lado estaba Abril, una nena de seis años, jugando con sus patines. Vamos a pasar para mostrarles, primero, cómo estalla detrás de la puerta, justamente el propio disparo, porque es más impactante la salida del disparo que la propia entrada, que ya genera impresión. Fíjense la salida de ese disparo. Y aquí nomás, donde están estos rollers, prácticamente atrás de la puerta estaba Abril jugando y recibe el impacto de bala en uno de sus brazos. Los restos de sangre que uno va a poder observar aquí, llegando al toalet de la planta baja de la casa, son, claro, de la menor, socorrida por su padre. Sus dos nietas estaban aquí en la planta baja. La más grande estaba acá, la de doce, y Abril, la de seis, estaba acá. Le pega el impacto de espalda, que le podía haber pegado en el corazón, y me la mataba. Le pega acá atrás. ¿Qué pasó? Y la hace volar, la voló para allá. Porque mi nuera la fue a buscar allá, la nena. Pararon en una moto y de ahí se dispararon dos personas de sexo masculino. Dispararon a Mansalva, tiraron. Treinta, más de treinta disparos. Con distintas armas. Porque yo fui a ver las cápsulas, las vainas hervidas, y era vía de 44, 40, vía de 9 milímetros. ¿Sabe del calibre que impacta acá en la puerta? Es impresionante ver la salida. Eso es una UCI, me dijo Balística. Una UCI es una ametralladora. Tiraron con una ametralladora. Le quedó el plomo adentro del cuerpito de la nena. A todo eso la nena quedó asustada, no habla de ayer. Mi hijo la habla y ella no le contesta. Yo creo que nosotros las personas grandes, está todo bien entre nosotros los grandes. Pero con los chicos no. Capturaron a Samuel Llanos. Es la...